Saluden chavos Que la cancha era extremadamente chiquita Casi era de foot 7 Había mucha gente, bueno Había personas de distintas escuelas Niños Que me fueron a ver Yo la verdad estaba emocionado pero nervioso Nunca me ha venido a ver Personas Que me gritaban por teología No es que La verdad estuvo muy, muy padre Empieza el partido Medio raro porque como en el Es la misma cancha del primer partido Es una cancha mini Entonces yo en los tiros de esquinas trataba de acortar Porque en el primer partido Hubo una jugada que ya no grabó La cámara que casi me cascan desde ahí Empecé el partido medio movido Sobre todo en nuestra portería Y claro Los despejes de meta los llegaba un poco más lejos Porque la cancha era muy chiquita La agarraba a 3 cuartos de cancha Más o menos Luego venimos con el 1-0 Ganando Viene el primer gol Donde gracias vi las entregas La pelota se ha hecho un muy buen autopase Y ahí es donde veo Me empiezo a tirar muchísimo a la izquierda En vez de achicar Bien Porque realmente No pasa lejos la pelota Pero entra en medio Entra en medio de la portería Porque como pudimos ver Me quedé súper atorado Del lado izquierdo No estaba consciente De la noción de mí De mi portería Y es donde me dio en la madre Luego viene esta jugada Donde uff La verdad es que Me confié muchísimo Pensé que era más bajita La quise agarrar Y por poco me dan Toda mi mouser Realmente me la andaba comiendo gacho Alcancé a tocar el balón Con la puntita del dedo Pero hasta ahí Fue un exceso de confianza Bastante Bueno Que pudo Pudo estar Cerca de Regalar un gol Por lo que hay que estar atentos Y evidentemente No confiarnos Luego Bueno viene este tiro libre Donde casi me agarran Moviéndome Y después viene el 2-1 Tampoco encontré el 3-1 Por lo que Como verán Acabando el primer tiempo Íbamos ya 3-1 arriba Escuchen a A mi compadre Que mucha gente Se pasó a A saludar a la camarita Y no podía dejarlos De enseñar Luego viene esta jugada Donde Se lleva a varias personas Aquí mi compadre Del otro equipo Y es que no se alcanza A ver la cámara Y logro Sacar Sacar bien la mano Y va mi cuerpo Achicando Haciendo chiquito el espacio Y sacando la pelota Como debe de ser Luego viene esta jugada Donde realmente No ocurre mucho Pero me gustó La manera en la que achiqué Ahí vamos a ver Como justo cuando va a tirar No se alcanza a ver Hago bien el movimiento Achique ahí En todo caso Que hubiera tirado Hubiera tapado De manera Correcta El ángulo Como les comentaba Al medio tiempo Íbamos ganando 3-1 Ahí me encontrarán Muchos de ustedes Donde pudimos platicar Después del Del encuentro Y a partir de aquí Se empieza a poner Un poco más interesante Me empiezan a llegar Más balones Realmente También un compañero Como veremos Se rompió La madre Literalmente De Shoutout Para Manolo Irizar Que es uno de los mejores Juegores de nuestro equipo Y como veremos Tuvo una entrada Muy muy fuerte En la cara Y lo dejó Fuera del Del torneo ¿No? Me gustaría aprovechar Este espacio Donde hay jugadas No tan importantes Para decirles Que se suscriban Que realmente Aquí tratamos De hacer un contenido Interesante Para ustedes Donde ustedes puedan aprender Como de mis errores Así como de mis aciertos Y así Ustedes como yo Vamos creciendo Como porteros día a día Y pueda Ayudarles un poco En su crecimiento Y aprovechar el tiempo Durante esta cuarentena Luego es muy probable Que no vean Pero ahí Sale el balón para arriba Mi compañero salta Y choca El juego se detuvo Como por 20 minutos Porque realmente Si hubo un choque Muy importante Y tuvieron que sacar A mi jugador Después viene esta jugada Donde creo que es algo Como en timing Sin embargo La técnica es inadecuada Ahora yo salgo bien Hasta que no sé por qué Probablemente por miedo Instintivamente Me volteé un poco Pero como había llegado bien La saco Pero ahí debes salir A morir Realmente es un error Que trato de corregir A base En muchísimas repeticiones Con mi entrenador De porteros Luego ahí según yo La quería Es que tampoco se ve La quería detener Y me cayó Me cayó en la mano Y logré hacer un muy buen despeje Que casi lleva otro gol Después viene esta jugada Donde mucha gente me dijo Oye la puedes agarrar Yo también creía lo mismo Pero no me quise arriesgar Realmente saqué la mano Y creo que Porque si me la quise haber quedado Pude realmente Tirarme para atrás Soltar la pelota Y es ahí donde pueden surgir Muchos problemas Arriba, arriba, arriba Pero viene esta jugada Donde no llegó Y después viene este tiro libre Que Que realmente como O sea Parece que no está tan cerca Pero realmente La cancha era mini Entonces si está Mucho más cerca A lo que parecía Este jugador era bastante bueno Es el mismo que metió El primer gol Y realmente Bueno era importante Comodar bien la barrera Era diestro Luego acá también Pasa lo mismo Me adelanto un poco Y si Logro sacar la pelota Creo que hago un muy buen rechace Pero si me la hubiera acomodado Mi primer palo Yo creo que O sea No llegaba Ahora Creo que El recorrido Una vez Ha salido el balón Es bueno Y el rechace Es aún mejor Pero seguimos con lo mismo Si me tiran a mi primer palo Es muy probable Que me agarren en curva Luego Marcan penal Y vamos 3-1 arriba La portería Era grande Pero el espacio Era chico Como pueden ver Casi La saco Pero el casi No sirve Ni madres Yo la verdad Es que Para los penales Suelo No tengo una técnica Específica Conforme vaya saliendo Un momento Decido que hacer Y ahí yo pensé Al principio Que la iba a cruzar Pero una vez Empezó a A caminar Es decir A tomar la carrera Dije Pues se la va a tirar A mi lado izquierdo Pero yo Como van a poder ver Doy un paso Hacia la derecha Antes Y como el tiro Era bastante potente No terminé De llegar Pero Incluso ahí O sea Le pregunto al wey Que andaba atrás Si me pasó cerca De mi hijo Si pasaste muy cerca Ya realmente Finalizando El partido Un amigo Finiquitó El encuentro Muy bien Acabamos 4-2 Y así terminamos La fase grupos Con Tres partidos ganados Yo con Me parece que Cin Cuatro goles encajados Hasta donde Creo Y bueno Realmente aquí Se empieza a poner Interesante La situación De la copa Ahora Si no Te has suscrito Al canal Te invito A que te suscribas Porque realmente Tratamos de hacer Contenido interesante Para ustedes Donde ustedes Puedan aprender De mis errores Y de mis asiatos Sin más Nos vemos la siguiente semana Te salta Tres partidos